A través de su cuenta en Twitter, la máxima autoridad en la región señaló que se comprobó que Daniel Kellis falleció por impacto de bala de un arma asignada a un policía de Carabobo, esto luego de las experticias balísticas realizadas por la Policía Científica. Hasta el momento, cinco funcionarios de la Policía de Carabobo permanecen en la comandancia general de este organismo y a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Está prevista que se celebre una audiencia especial de presentación de imputados y eso sería el primer paso para que judicialmente ya se comiencen a dar declaraciones oficiales. Los padres del joven Daniel Kellis estaban obviamente afectados durante el velorio. Su tío fue la persona que accedió a conversar con los medios. Nos quitaron el futuro, un muchacho de 20 años, impecable en su condición. Creo que ahí estuvo el error de los funcionarios pensar que era un delincuente, no, que no era ningún delincuente. Amigos y vecinos del estudiante Daniel Kellis acompañaron en su dolor a los familiares, una solidaridad que también fue expresada por habitantes de otras zonas del sur de Valencia, quienes llegaron a la funeraria luego de marchar en rechazo a su muerte. Nos encontramos jóvenes porque quien falleció es alguien que tenía un futuro por delante, es alguien que tenía un futuro para construir la Venezuela que todos merecemos y necesitamos. Rechazan la represión que han ejercido los organismos de seguridad del Estado hacia las personas que participan en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Sentir que se ha manifestado en horas nocturnas en varios sectores de la entidad, sobre todo en las zonas aledañas a donde fue asesinado el estudiante. Ahí, la noche del martes, el módulo policial fue desalojado y posteriormente atacado por manifestantes. Residentes del conjunto residencial Los Parques aseguran que no tienen responsabilidad alguna en estas acciones, porque su protesta fue cambiada por una vigilia en nombre de Daniel Kellis. Empezaron a salir personas de otro sitio, como que queriendo quemar, hacer una manifestación. No sé, nosotros no compartimos esa idea porque en realidad lo que necesitábamos era pasar un momento, porque estamos atravesando un momento doloroso. Entonces decidimos dejar la vigilia, cada quien apagó su velita y nos, cada quien se fue para su casa. Eso fue lo que hizo la comunidad de Los Parques anoche. Nosotros no participamos ni en quemas de caucho ni en nada. El gobernador de Carabobo en su Twitter también se refirió al inicio de investigaciones por el ataque al módulo policial con balas, lo que rechazaron los habitantes del sector porque aseguran que sus armas son cacerolas y pitos. En Carabobo, Cristian Rodríguez, TV Venezuela.